Deez La cebolla buena se oye Si no esta grabado Va viejo Deez Deez Na volato vengo Que bueno efectivo eh Dicen que nació en el rabino Dicen que salga bien Para que le chocen se van Si le sabían del sombrero ya verán Cómo repara Ay, ay, ay Dale, dale Eh, eh, eh Oh, oh, oh Por eso nos vamos Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho ve Que me siga la tambor Que méteme en el pelín Después en el vertido Y para que vayas Para que vayas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Báilalo 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 Bá, 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 bá Báilalo Me dicen enamorado que era desaladante Cuando me dicen en el mundo me lo cansé Porque si ves el cajón que yo lo le he hecho Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Ven y es que borracha, ven Que me siga la tambora Que me tomen en el querido Después el niño perdido Y para que me ayuntarito Pase blanco, monedrín Ay, ay, ay ¡Valecito! 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 Ay, mamá, por Dios Música Que no te dejando sola, que no tengas marido Pa' no estar comprometido cuando resuente pa'l sonar Ay, ay, ay Escuchate, papá Bien amarrado ¡Vale, compadre, viejo! ¡Quierala, quierala! ¡Eh, eh! ¡Ah, este es el que corta el pelo, va! ¡Este es! ¡El que hace con el que amonetizo, va! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, qué borracha, ven! ¡Que me siga la tangora! ¡Que me toque en el gelito! ¡Ese niño perdido! ¡Por ti, montarito, pa' que veas, doble! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Que de voladamente! ¡So, me seguiste la... ¡Eh!